y con la gente de youtube como están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es the warrior césar y pues bueno gente hoy les vengo a traer un nuevo vídeo aquí al canal de la sección de notes con nuevas noticias sobre el mundo de xbox en este caso vamos a hablar a algo respecto a las nuevas consolas que se anunciaron de la xbox series x y la xbox series s que si no has checado la última información sobre estas consolas como precio lanzamiento y características que tienen pues te dejo aquí anclado el vídeo para que vayas y lo cheques por si no lo has visto ok también pues de fondo estarán viendo pues como tal el trailer de estas consolas que ya había dicho en un vídeo pues las características que van a tener no pero la noticia de hoy si bien la estoy lanzando un poquito tarde porque justamente hoy tuve tiempo para hacer este vídeo pero puede que haya gente que no sepa qué onda justo con el lanzamiento de esas consolas en muchos se les hizo raro que se lanzara una xbox series s de un terabyte en color blanco cuando ya teníamos la versión en carbon black la consola en color negro no muchos decían para qué quieren otra consola en de un terabyte nada más cambia pues el color pero lo que no sabían es que microsoft ya anunció que solamente este año van a estar haciendo consolas de carbon black y al para finales del 24 prácticamente la producción ya va a estar parada en total y también se está rumoreando que para la versión de 512 gigabytes que es la primera versión de la xbox series s que salió en el 2020 también va a parar su respectiva producción en este caso que va a pasar se va a quedar como digital la xbox series x robot white la que la anunciaron recientemente que se está viendo de fondo en este vídeo y también se va a quedar la xbox series s de un terabyte en color blanco robot white no dando así a entender que las versiones en color negro son las que tienen el disco el lector de discos y las versiones en color blanco son las que tienen el formato totalmente digital no entonces en este orden tenemos la xbox one serie digo la exocan perdón la xbox series s de un terabyte la xbox series x all digital de un terabyte también y vamos a tener la xbox series x normal con el lector de un terabyte y vamos a tener la edición especial galaxy black de dos terabytes también con el respectivo lector esta es para hacer una diferencia tal vez para que los usuarios no se terminen confundiendo y establezcan que el color blanco es digital y el color negro tiene su respectivo lector de discos no xbox quiere hacer como este supongo es una estrategia de publicidad de marketing de diseño de marca puede que a futuro se sacan otros modelos en los que sean digitales van a ser en color blanco y los que sean con color este en negro van a ser porque tienen el lector de discos no entonces xbox quiere hacer esta diferencia yo lo veo bastante bien de por sí hay gente que siempre anda confundiendo y créanme que ahora que se lanzan las consolas van a ver preguntando si la versión blanca también le discos o algo así por el estilo entonces va a haber bastante confusión y me parece bien que a éste establezcan de esta forma que el color blanco es digital y el color negro pues es con lector de discos no que tienes como la experiencia completa por así decirlo aunque esto pues bueno puede diferir un poco para futuro con ediciones o versiones ediciones especiales no a lo mejor sacan después una versión de gears diae totalmente digital supongamos o sacan con lector y ya no va a establecer las mismas reglas no la única versión de edición limitada que tenemos es la de halo infinite y salió con lo más top que es pues un terabyte en ese entonces y el acabados muy bonitos en la carcasa y también pues el respectivo lector de discos no pero puede haber que después lancen ediciones especiales donde solamente sea totalmente digital no entonces eso ya lo veremos a futuro a ver qué hace de estrategia microsoft espero les haya gustado esta noticia bastante rápida y si llego a tener actualización sobre los precios preventa y otras cosas sobre las nuevas consolas que se van a lanzar síganme a través de redes sociales que dejaría aquí abajo como instagram facebook ex entre otras también los invito a que se suscriban que comenten qué tal les pareció este vídeo y pues bueno gente ya saben que mi nombre es césar nos vemos hasta la siguiente bye i